por el Pro Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio. Hola Fernando, Nico Jacobi, en FM Concepto, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Nico? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá tratando de entender un poquito esta escalada que propone una cosa un poquito más intensa que lo normal, ¿no? Sí, yo creo que Mar se ha ido a la banquina y me parece bien. Hoy salió un comunicado de la política radical despegándose claramente de sus afirmaciones y declaraciones también de Morales al respecto. Me parece bien, me parece que sea una afirmación de males que no ha refrendado su partido y que bueno, tomaremos como tal. A mí me han caído muy mal y se lo he hecho saber personalmente y también públicamente como corresponde. A mí me llamó mucho la atención, y no es cuestión de hacerle ni del árbol caído o de hablar con alguien que no está presente, pero mucho la atención que él hace campaña con la palabra empatía y después cuando tiene que justificar lo que pasó o la repercusión, dice, no me imaginé que fuera de una absoluta falta de empatía que consiste en más o menos imaginar, ¿no? Que puede pasarle al otro con lo que uno dice. A mí me dicen que soy halcón, pero yo soy halcón para afuera y paloma para adentro. Claro. Por lo contrario, no me parece bien que te diga. Está bien, está bien. No, yo te propongo lo siguiente. A ver, ayúdame a... porque lo que me ocurre es como votante. ¿Qué va a pasar? Manes va a entender que pudiendo competir como precandidato tal vez pierda y entonces tiene mínimamente que encolumnarse, no boicotear la legitimidad del gobierno, el cual de alguna manera, aunque sea sentado en una banca como diputado, va a formar parte. ¿Por qué es eso lo que nos está pasando a los votantes? ¿Qué es la coalición política? ¿Cuál es el acuerdo base de una coalición política? Es que competís dentro de la coalición, si ganás tendrás el liderazgo y si no, acompañás. Y creo que eso se aplica a todos, si no, no hay coalición. O sea, yo compito acá, pero si pierdo, hago otra cosa. Eso es desleal, eso no construye nada. Yo se lo he dicho en otros términos también a Horacio. Sí, claro. Pero que vos seas nuestro candidato y voy a hacer todo lo posible para que sea Mauricio, que sea Patricia. Pero si vos ganás la candidatura, está claro que vamos a estar con vos y vamos a tratar de que seas vos el presidente y no una nueva, el quinto gobierno peronista kirchnerista, ¿viste? Está claro. Y yo confío en que Manes, no es un concepto tan difícil de entender, calculo que Manes lo tendrá en cuenta. Porque no se trata de entenderlo, se trata de que lo quiera. Bueno, a veces no, entre nuestros deseos y la realidad, los grandes problemas que tiene la Argentina, ¿viste? Sí, sí, sí. Los argentinos, porque también yo veo la reacción del otro lado, ¿y por qué no lo echan? ¿y por qué no lo sacan? Digo, entre nuestros deseos y lo que nos gustaría y cómo nos gustaría que sea la realidad, y la realidad hay una mediación que justamente los condicionamientos externos, internos, materiales, todo lo que vos quieras. Digo, y es raro porque los argentinos eso lo entendemos perfectamente en el ámbito privado. Que yo sepa, ninguno tiene departamentos en Mónaco, un yate, manejo una Ferrari. Pero todos queremos tenerlo. Ferrari no, me compro un Fiat, un Peugeot, lo que puedo, ¿no? Sí, sí, sí. La política no, la política tiene que ser todo como a mí yo quiero, y sáquenme a este, y no te voto porque el decimocuarto de la lista no me gustó, y porque no se ve. Yo, te digo, he sido muy crítico con Manes, pero bueno, está en la coalición y listo. Pero hay gente que dice, no, si está Manes yo no lo voto. Me parece una locura, me parece una locura, ¿sabes por qué? Porque del otro lado está algo que yo siempre cuento, que es la mamá de Fantino, que un día lo llamó para retarlo porque me había llevado al programa, y a ella Evita me había regalado la primera muñeca en 1949, ¿entendés? Claro. Entonces, tener un lado a la mamá de Fantino, del otro lado, los votantes de Champagne que tenemos nosotros también, ya se dice. Es complejo, me siento muy tocada en las elecciones, pero digo, no quiero, no me dan ganas, no voy a regalarle el voto a nadie, ¿por qué no vienen organizados? Pero bueno, es un problema. Es así, porque es así, porque... Mirá, si no existiera el peronismo en la Argentina, además de que este sería un país desarrollado, sucedían otras cosas. Por ejemplo, que todos juntos por el cambio conformaría toda la coalición política, porque tenés conservadores, liberales, socialdemócratas, más o menos, tenés de todo, ¿entendés? Todas las variantes políticas que tienen, no sé, Uruguay o Chile, están todas dentro de juntos por el cambio. Pero como enfrente está el peronismo, no podemos dividirnos y hacer hincapié en las diferencias. Tenemos que hacer hincapié en las coincidencias, porque si no, le regalamos el pacto. En eso estás de acuerdo con Manes, que acabas de decir, ya no alcanza 8 años después seguir unidos por el espanto. Mirá, no se trata de unidos por el espanto, se trata unidos por la alternativa política. Bueno, y a eso iba. ¿Qué proyecto de país común o proyecto común de país tienen con Manes? Porque después empezamos a hilar con ese nivel de detalle. Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Un país republicano, donde haya institucionalidad, donde haya justicia independiente, donde la prensa tenga su lugar y no sea permanentemente perseguida y bastardeada. Un país abierto al mundo, que se baje en el trabajo, en donde haya educación y no adoctrinamiento. Te lo voy a decir... No sé porque por ahí todo eso es, ¿cómo es? Progresismo institucional, para París. Bueno, eso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico también tenemos acuerdos, ¿no? Te lo voy a decir con la fórmula de un gran pensador político contemporáneo, el Colorado Santini. Los padres trabajando, los chicos en la escuela, los chorros presos. Eso parece poco, pero si en la Argentina logramos eso. En cuatro años, gente viva de su trabajo, que los chicos tengan una buena educación sin adoctrinamiento y que los chorros fueran presos, entonces... Fernando, vos formaste, creo, parte de eso. No pudimos ponernos de acuerdo en cómo era no robarnos, mentirnos, usar a los pobres. Bueno, eso era lo que decía Nelita, me parece bien formar parte, es otra forma de expresarlo, pero bueno, me parece que en eso hay un acuerdo mucho más profundo y sustancial que la diferencia. Tenemos que aprender a transitar mejor las diferencias y claro, las declaraciones de Facundo nos ayudaron. En todo caso, está bueno que nos hayamos puesto así los posibles votantes de ustedes un poco a locos para ver cómo procesa esto Facundo Manes, a quien hay que darle, por supuesto, un espacio para que revea su posición. Vamos a ver qué hace con esto. Si cobra conciencia del límite, digamos, que le estamos tratando de poner. Y yo espero que lo haga, me parece muy bien una gran noticia que la Unión Ciudad Radical haya... Sí, eso es una novedad. ...el partido. Y te digo lo que le dije a él, que me parece una gran injusticia con Macri. Uno te puede parecer bueno o malo a Macri, te cae empático o antipático, lo que vos quieras, pero, a ver, heredó una bomba de tiempo, una coalición política que recién se formaba, que no tenía experiencia de gobierno desde hacía casi 20 años, una oposición que fue el club del helicóptero, una situación internacional que empeoró rápidamente. La verdad, que haya terminado su mandato, primer gobierno civil no peronista que termina su mandato, después de cinco fracasos, no voy a decir a qué partido, porque no quiero... A contra él, yo soy el que defiende a De la Rúa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, a ver, que le tiene a De la Rúa, el que defiende soy yo. Digo, pero me parece que eso que hizo Macri merece un respeto. Merece un respeto nosotros mismos, que después de una derrota electoral muy importante, igual sacamos el 41%. Sin duda. Sacamos más votos en el 2015, estamos unidos con dificultades, pero estamos unidos, y tenemos la esperanza de llegar al gobierno y dar la vuelta en el 2023. Eso es lo que tenemos que proteger. Y después aparece esto otro, que te lo pregunto otra vez, este un poco personificado el manes, pero lo trasciende, que es que como movida política de él, no sé, ganar en conocimiento, lo que sea, o expresar su auténtica posición, tampoco es inteligente, porque o juega objetivamente, o para Cristina, porque está quebrando juntos por el cambio, o para Macri, a quien dice que detesta, pero ahora estamos varios defendiéndolo. Sí, yo creo que Facundo, que es un tipo inteligente, tiene un problema con... A ver, yo tampoco vengo de la política pura, con la actividad de la política pura, ¿no? Digamos, en eso tenemos algo en común, cada uno en su diferente nivel, de que llegamos de la actividad empresarial, o de la actividad periodística, o de la neurociencia, a la política. Ahora, me parece que Facundo se equivoca en que tiene una actitud de desprecios a la política, ¿no? Esta cosa de bueno a los políticos, yo lo escucho mucho eso, ayer lo escuchaba en Lacha, ¿no? El empresario del sector del chacinado, que es liberal. Sí, sí, que es el columnista económico de este programa, en parte, así que está bien. Ah, bueno, no, te lo menciono. Dale, sí, sí, sí. No, no vale la pena entender, ¿no? Además, es un empresario del sector del chacinado, que yo conozco muy bien, porque mi viejo pertenecía a ese sector, y sé que... Lacha dice, no, yo a mi empresa llego, y hago esto, y me interesan las soluciones, y los políticos se la pasan discutiendo, y se la pasan hablando del pasado, y discutiendo las soluciones. Yo llego ahí, arreglo todo. Ahora, el modelo de gestión de una empresa, con todo respeto para una pyme, con un solo propietario, no puede ser lo mismo, de un país que tiene 50 millones de habitantes, y diferentes ideas políticas. Es más, no es ni siquiera el modelo de empresa que predomina en el capitalismo, porque si vos decís, no, porque en lo privado todo funciona bien, en los políticos se pelean todos. Yo, me permito decir, a ver cómo... Steve Jobs, ¿a vos te suena? Sí, sí, sí. Pero lo echaron de Apple, ¿eh? Sí. Lo agarraron y pusieron a un tipo que venía de la Pepsi Cola, y lo echaron, después lo recuperaron, pero lo echaron primero. Entonces, si vos creés que tu modelo de empresa, unipersonal, es el modelo para aparejar el mundo, y bueno, viste, hacete cargo. La política es mucho más complicada. ¿Sabés quién lo dijo bien esto? Einstein. Einstein, una vez le preguntaron, ¿cómo era posible que el ser humano, que era tan inteligente para descubrir la energía atómica, y fabricar una bomba nuclear, no era lo suficientemente inteligente para crear estructuras políticas que impidieran su uso? Le preguntaron a Einstein en una conferencia de prensa. ¿Sabés qué dijo Einstein? Te dice, claro, porque la política es mucho más complicada que la física nuclear. Claro. Y tiene a los toques. No, es complicada, es complicada. En la Argentina está en un lugar de estancamiento, en algún punto. Hay una mayoría de personas, cada cual tiene su forma de verlo, hay tradiciones políticas, historias, identidades, es complicadísima, si vos crees que lo vas a manejar, como manejaba mi viejo, que tenía una bellanera, bueno. No, no, eso no es solo simplista, es hasta peligroso porque es autoritario. Claro, porque en el fondo es el modelo de la monarquía. Sí, 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 o es el paternalismo que le pedimos tantas veces a los presidentes argentinos y después terminamos donde terminamos. Yo creo que Einstein es ese problema, que subestima la política y cree que las dificultades que tiene la política se deben a que los políticos son medios tontos, estúpidos, secretarios. Justo estaba hablando solo sobre eso en un editorial. ¿Subestima la política o se sobreestima él? Bueno, ponelo como vos quieras. Ok. Un saludo grande, Fernando Iglesias, que es diputado nacional por el PRO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!